Hola amigos, les saluda su amigo el gato Alexis, hoy día vamos a hacer un video más Ustedes se preguntarán que tiene el gato Alexis en sus manos En sus manos tengo la planta de eucalito Ustedes se han preguntado alguna vez para que sirve Donde la compramos O si alguna vez la hemos tomado cuando hemos estado pequeños O si nuestra madre nos ha dado de tomar esta planta Les cuento El eucalito es una planta medicinal muy solicitada Debido a su acción antiséptica, antiinflamatoria, bactericida y también espectorante Aunque no lo crean, es una planta milagrosa Por esta razón suele ser empleada en tratamientos naturales Para combatir diversas enfermedades relacionadas con las vías respiratorias Como la tos y la gripe Una de estos tratamientos son los famosos vapores de eucalito Que consiste en que? En inhalar mayor tiempo posible el vapor de esta planta Para que de esta forma se puedan abrir las vías respiratorias Y la expulsión de la mucosidad sea mucho más fácil Entonces aunque no lo crean, esta planta de eucalito tiene muchas funciones Que nos ayudan bastante A continuación te contamos o te demostramos Como preparar el vapor de eucalito para que puedas hacerlo tu en casa Te dejo con un momento y regresamos Como hacemos el vapor de agua con el gato eléctrico Amigos estamos otra vez de vuelta ya en la cocina de la producción de Gato Lover Y también agradecerles a todos ustedes por seguirnos Y agradecerles también porque ya estamos conociendo dos seguidores en Gato Lover Ese para mi me parece fantástico Porque se me doy cuenta que mis videos están funcionando con ustedes Entonces trato de hacer variado para que no se me aburran también Y yo hacerlo un poco dinámico Entonces como les estaba contando Estamos acá para enseñarles como se vamos a preparar estos baños de vapor de eucalito Para eso vamos a necesitar 10 hojas de eucalito Que nosotros ya la hemos sacado de la planta Solamente vamos a necesitar 10 hojas Y vamos a necesitar una toalla y una olla con agua con 5 litros ¿Qué vamos a hacer? Prendemos nuestra olla y nosotros vamos a esperar que hierva el agua Cuando ya está hervida el agua nosotros le vamos a agregar las 10 hojas de eucalito Estas hojas se las vamos a agregar y las dejamos tapar y reposar por unos 3 minutos Luego que hacemos reposar el agua ya hervida con el eucalito Retiramos la tapa Entonces le vamos a dejar por otro momento Y ya le vamos a enseñar como el Gato Lover comienza a darse esos baños de vapor de eucalito Nosotros ya agregamos las 10 hojas de eucalito en el agua hervida Y nosotros las vamos a hacer reposar por 3 minutos Pero antes de hacer ya el procedimiento en sí Donde el Gato Lover se va a absorber el vapor del eucalito Entonces yo quiero llamar a toda la comunidad de Intel A toda la comunidad de Intel Que si eres en Intel tenemos novedades para ti ¿Qué debes hacer? Llama a tu asesor A tu asesor Jesús Acevedo lo puedes llamar al 9503-35683 Si eres en Intel tenemos novedades para ti Lo puedes llamar para consultarle por un internet hogar Por un pago de recibos Por una recarga Venta de chi pospago Venta de chi prepago Y por portabilidad Entonces ya sabes El trabaja El trabaja Tu asesor trabaja desde su casa Para ayudar a tus necesidades Ya sabes Llama a tu asesor Jesús Acevedo al 9506-35683 Intel te dice quédate en casa Y como dejamos reposar ya nuestro eucalito Por despacio de 3 minutos ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a vaciar el contenido en una batea Para que nuestro amigo el gato Alexis Pueda absorber estos vapores de esta planta medicinal Que es espectacular ¿Qué hacemos? Hay que tener mucho cuidado en hacer esto Por favor Es agua caliente Evitar que estén los niños pequeños acá Para evitar algún accidente Cogemos dos trapos resistentes Para coger nuestra olla Y lograrla vaciar a una batea Y con la vida de una toalla El gato Alexis absorberá todos los vapores del eucalipto Entonces nos llevamos Dirigimos hacia Con mucho cuidado Gato Lover Para hacer este procedimiento ¿Qué hacemos? Vaciamos el contenido de la olla Con todas sus hojitas ahí La vaciamos bien todito Y llevamos nuestra olla respectiva a la cocina Ahora, ¿qué hará el gato Alexis? ¿Qué hará? ¿Qué hará? No vamos a ver Lo vamos a saber en un momento ¿Qué hace? ¿Qué función tiene este eucalipto? El eucalipto de esta función Tiene que absorber Toda la Esta planta medicinal Que se va a ir a nuestra vida recreativa Nos sentamos Despacio Con una tina bien segura Ahí Con una mesa, perdón Bien segura Y la tina la vamos a acercar Hacia nosotros ¿Qué vamos a hacer? Nosotros Acercamos nuestro rostro A la tina Con el vapor Y nos vamos a cubrir La cabeza Con la toalla Y vamos a tratar De inhalar Miren Pueden enfocar por favor Este vapor Por el mayor Tiempo Que puedas Resistir Tomando aire Por unos segundos Y repetir La misma acción Hasta que ya Deje de salir Este vapor Que ustedes están viendo ¿Qué hacemos? Nos colocamos nuestra toalla Encima de nuestra cabeza Si pueden enfocar Por este lado Por sabor Ahí Se pueden Venir hasta este lado Pueden enfocar Ahí Acercarse Miren Todo este vapor Que está saliendo Este vapor Nosotros lo vamos a absorber Tomamos aire Por unos segundos Y respiramos Y repetimos La misma acción Hasta que deje de vapor Vamos a cerrar Y así como estamos viendo El gato lover Está haciendo Esta acción Para Vamos a tapar Para que sea Mayor efecto Así queridos amigos Se hace El vapor Ya sudas Y comienzas A transpirar Y ves Que todo Ese vapor Entra a tu vida Respiratoria Lo hacemos otra vez Para que ustedes Ya en casa Lo puedan hacer Bien Tapamos Le consejo A mi camarógrafo Que pueda hacer También Él tiene un poco De miedo Pero ya Si queridos amigos Entonces Esa es la función Del localito Que función Tiene Función De que todo Ese vapor Vaya A nuestras Vías Respiratorias Entonces Queridos amigos Si te gustó Este video Suscríbete A nuestro canal El gato Alexis Y te sientes bien Ya saben Queridos amigos Pórtense bien No salgan de casa Tomen sus preparaciones Necesarias Usen mascarilla Y nada Ya saben Y yo me voy a quedar Haciendo mi vapor Y los dejo Y que tengan Buenas noches Y ya saben No salgan de casa Si te gustó Y ya sé Dejo Si te gustó